Música La que estaba chiquido, se tiró a navegar Puedo para la tierra, otro día para estar Con la gente allá arriba, se tiró a trabajar ¡Uh! ¡Caballado, pero caballado! Por el paso de los años, un ratito se compró La carretera, ojo, negro, siempre ya de dónde bajó Pujimos los sueños, ojo, ojo, lo juro Música Gracias poderoso, es lo bueno que soy Tener negocios prohibidos, tranquilo de corazón Tradicando en su muerte, ojo, negro, siempre ya de dónde Música 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 Música